La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país Este es el reporte correspondiente al lunes 10 de agosto de 2020 El Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador suspendió hoy el inicio del juicio del caso conocido como Narcos Nexos en el cual se procesan a más de 50 personas acusadas de varios delitos relacionados con el crimen organizado y las drogas La suspensión se debió a que tres de los principales testigos tienen síntomas de estar enfermos contagiados con COVID-19 Los sospechosos fueron detenidos en abril de 2018 y supuestamente formaban tres estructuras vinculadas al cartel de Sinaloa, México A los sujetos se les decomisó 23 vehículos, 16 armas de fuego, 32 mil dólares en efectivo, cheques, cajas fuertes, 28 celulares El Tribunal de Sentencia de Aguayapán impuso 22 años de prisión a cinco pandilleros por el homicidio en perjuicio del ganadero David Meléndez Gómez de 64 años Los condenados son José Alfonso Merlos González, Benjamín Ernesto Menéndez Vázquez, Madiel Benjamín Vázquez, Roberto Ebelio Mendoza López y Jorge Isaac Callejas Hernández El hecho ocurrió el 8 de diciembre de 2017 en el Cantón El Jocotillo de San Francisco Menéndez y la víctima fue atacada con arma de fuego El Juzgado de Paz de Moncagua, Departamento de San Miguel, ordenó instrucción con detención contra tres acusados de tráfico ilícito de drogas Los imputados son Luis Antonio Pineda Segovia, de 26 años de edad, Elmer Mauricio Barrera, de 21 años y Darwin José Villatoro Vázquez, de 28 Los tres pandilleros fueron detenidos luego que se les decomisara una porción mediana de marihuana y 130 porciones pequeñas El Juzgado de Paz de Tonacatepeque, Departamento de San Salvador, dictó instrucción con detención contra José Reynaldo Cornejo, quien es pandillero Fue procesado por los delitos de resistencia y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la colectividad El individuo pertenece a una pandilla que opera en Tonacatepeque, donde se dedican a atemorizar a los pobladores El Juzgado de Paz de Quesaltepeque, Departamento de la Libertad, ordenó instrucción con detención contra José Armando Cortés Ramírez, de 22 años Cortés es acusado de homicidio agravado en perjuicio de un hombre, crimen cometido el año pasado en la zona rural de Quesaltepeque El sujeto es considerado miembro activo de una pandilla y es investigado por otros hechos delictivos cometidos en la zona El Juzgado de Paz de San Martín, Departamento de San Salvador, ordenó instrucción con detención contra Daniel Guzmán Mendoza A Guzmán, quien fue detenido tras una persecución, se le decomisaron 94 porciones de marihuana y un arma de fuego En el juzgado fue acusado por los delitos de tráfico ilegal de drogas y tenencia a importación ilegal de arma de fuego El Juzgado de Paz del Puerto El Triunfo, Departamento de Usulután, fue presentada la notificación de la captura de Moisés Jesús Cruz Coreas de 24 años de edad Cruz Coreas tenía una orden de captura girada por dicho juzgado por el homicidio en perjuicio de Oscar William Pineda El homicidio ocurrió el 13 de junio pasado en el bulevar Rafael Romero del Puerto El Triunfo El Juzgado Primero de Paz de la Unión ordenó instrucción con detención contra dos personas acusadas de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego. Los procesados son Carlos Enrique Asencio Pérez de 42 años de edad y Flor Yanira Banegas Aria de 27 años. Ambos fueron arrestados en una vivienda en la colonia Santa Rosa de la Unión donde se les decomisó 118 porciones de crack, una porción de cocaína, 409 dólares producto de la venta de drogas y dos armas de fuego De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio, justicia en acción